Este es un nuevo workshop que le hemos dado más intensidad, lo hemos hecho por dos semanas. La idea es trabajar desde un proyecto, es coger un proyecto, aprender a trabajar como equipo, tener un pipeline, saber ser organizados y no trabajar individualmente. Estamos haciendo una propiedad intelectual de Guillermo García, que es el cartunista de una serie de televisión que se hace en 60 países, que se llama Poco Yo, que es muy popular. Poco Yo hago workshops a veces, es nada más lectura, estoy diciendo, y ellos ponen notes. Y aprenden un poco, pero aprendes en dos semanas mucho, mucho más que si es una lectura o algo que está hablando. En este workshop estamos obligando prácticamente a desarrollar todas las diferentes campos del 3D. Tenemos aquí animadores, los cuales están, pues Carlos le está ayudando mucho en la parte de previsualización, la parte de hacer layouts y la parte de animar, ya finalmente hacer la animación detallada. También estamos trabajando con modeladores, pues como explicando la forma de cómo trabajar con diferentes resoluciones de modelos para la animación o para el juego. También estamos trabajando con los riggers para hacer rigs para ambos plataformas, para el juego, la animación, estamos haciendo texturas, estamos haciendo iluminación y materiales. Entonces prácticamente casi todo el aspecto del 3D es el que estamos ahora aquí tratando en este proyecto. También le estamos enseñando mucho cómo trabajar en equipo, cómo utilizar diferentes herramientas para que rinda más la producción y haya un control, un fácil manejo de todo lo que se hace aquí. Creo que superó mis expectativas, creí que iba a ser algo diferente, como otros cursos que he asistido anteriormente. Y en este nos han enseñado cómo funciona el equipo de trabajo para sacar una producción. Que empiezan los modeladores, luego los de texturas, rigging, animación. Pero sí me entienden cómo tiene que ser el proceso de previsualización. Y realmente esto ha sido pues una gran, pero gran, pero gran oportunidad que nos han dado a nosotros. Nosotros a veces somos muy egoístas con el conocimiento y queremos trabajar solos y solos. Entonces no hay ese progreso, no hay esa unión. Y cuando hay unión, entonces está como todo el aprendizaje mutuo y salen adelante los proyectos. En diseño es importante que sabes qué haces y cuándo lo haces y por qué lo haces. Y eso, algunos piensan que eso es muy fácil, pero no es fácil. Y lo que están aprendiendo es, cuando haces un juego, no es como hacer arte nomás, que pones lo que quieres ahí adentro. Pero diseño es lógica, pero esa lógica dice que hay reglas. Cuando haces algo, cómo lo usas, por qué lo usas y qué es el objetivo de usarlo. Y está aprendiendo que cuando haces un juego, siempre tendrás que pensar en la persona que está jugando. Qué es una cosa que necesitan saber cuando juegan, qué ven y lo que ven, qué dice del juego que estás haciendo. Esas cosas, uno piensa que es fácil, pero es lo que es más difícil de hacer en un juego. Veo mucho entusiasmo. Son gente talentosa que quieren, por medio de este workshop, aprender técnicas que les van a permitir trabajar más eficientemente en grupo cuando estén ya trabajando en la vida real. Nos enseña pues lo que realmente es un trabajo de este tipo de nivel, sobre todo porque viene de enseñanza de un equipo profesional. Entonces por esa parte nos ayudaría a ver lo que nos viene en el futuro. Me pareció una experiencia muy agradable porque hemos aprendido cómo se maneja la industria del entretenimiento. Ya pues cómo se maneja un pipeline y el desarrollo como tal de una de las actividades. Yo creo que nunca en su vida habían tenido un proyecto así, número uno. Y un proyecto que venga de programación, de desarrollo, de efectos visuales, de dirección de arte, de animación 2D. Y más que todo saber trabajar un proyecto profesionalmente como se debe hacer o como se hace en Estados Unidos y en Europa. Cuando salen estos talleres, esos son esas luces de esperanza que le dan a uno como que, mira, vos tenés esta oportunidad de aprender y gente demasiado, demasiado inteligente. Y entonces, pues eso es demasiado importante para nosotros. Cuando tenés tantos años, yo tengo casi 20 años haciendo videojuegos. Y a veces me olvido que no es solamente un trabajo esto, es una pasión. Y a veces cuando tenés muchos años, te pones como un robot, viste, no, esto pasa, es una fórmula que tenés. Pero cuando llegué y vi que estos jóvenes tenían tantas ganas y tanta pasión que a mí me hace sentir como ahora tengo la pasión, yo también. Y es algo que cuando me voy, ojalá no pierdo eso, la alegría que tienen ellos hacer lo que están haciendo. ¡Gracias!